¡Oz de récord! Créannos, si les decimos que estos últimos meses han sido muy, muy duros. Entre el paro, la economía, Bárcenas y demás, nos ha dado la impresión de que llevamos hablando de lo mismo, no meses, sino varias décadas. Mariano Rajoy se enfrenta a una de las peores crisis que ha vivido su partido en las últimas décadas. Los denominados papeles de Bárcenas han convulsionado la vida política española. Y con nuestros tertulianos advirtiéndonos de que parecía que íbamos hacia atrás en el tiempo, por momentos temimos retroceder demasiado. Un estado totalitario armonizará en España. Carlos, tengo cosas más interesantes que buen. Pero si hay algo que siempre sobrevive, eso es el amor. Y de un tiempo a esta parte, en nuestro plató hemos vivido todo tipo de romances. Y si estás despechado con Europa, pues sí, no es justo, no es justo. Aunque también hemos sacado a nuestros tertulianos ese demonio que todos llevamos dentro, incluso a los más tranquilos. Y es que si algo hacemos en vía V es defender los argumentos con vehemencia, incluso con demasiada vehemencia. Eso sí, siempre de la forma más políticamente correcta. Esperemos que los meses que vienen por delante sean de mejores noticias que los que dejamos atrás. Un tiempo en el que si no fuese por nuestro compromiso con ustedes, fácilmente habríamos tirado de alguna técnica de escape. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!